exploradores y exploradoras por si me ven en la tarde tengan todos muy buenas tardes o si me ven temprano a la mañana muy buenos días y así si me ven de noche pues también buenas noches el día de ahora vengo con un videito más así que de antemano muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo pues el día de ahora sólo voy a darles unos consejitos súper importantes para que los tomen en cuenta si viajan a honduras entonces más que todo es en la noche y la ruta que viene desde tegucigalpa a san pedro y de san pedro hasta ocotepeque entonces estos días que se hace dos tres días anduve por la capital y lo que pasó fue que no puede grabar ya que estaba cayendo un tremendo aguacero por si no saben pues acaba de pasar esto de unos chubasquillos por ahí entonces estaba súper complicado entonces no pude grabar nada les voy a pegar unos clips de lo que poquito que grabé allá en tegucigalpa y después de estos clips les voy a decir lo que realmente pasó ya cuando venía de regreso entonces algo de qué la verdad me da mucha pena con con las personas que vienen de otros países ya que eso sí que habla muy mal de nosotros los hondureños entonces pero aunque a veces quizás no todos tenemos esa mentalidad pero qué mala onda que hayan personas así pues que lo hagan entonces vamos a ver les muestro primero los los poquitos o sea los poquitos que logré grabar desde la capital y después ahí si vamos con con los siguientes pero que lo tomen en cuenta y pues yo en lo personal me siento súper apenado con las personas que que usan a honduras como un puente sea lo usan como un puente vienen de de venezuela de cuba y haití todos esos países de allá entonces entonces nosotros los hondureños sirvamos les como un fuente no como un obstáculo entonces porque eso lo que está pasando entonces les muestro los clic los clips de tengo y luego les digo el porqué les he dicho eso entonces si quieren espérense hasta el final entonces va una súper buena información digna de compartir compártansela entre ustedes ya que hasta nosotros mismos de acá de honduras pues somos bueno yo yo en lo personal yo yo fui víctima de o sea más o menos sentí en carne propia lo que viven nuestros hermanos sudamericanos entonces qué mala onda entonces les muestro cómo es la capital acá íbamos haciendo un breve recorrido a podemos ver los edificios de acá d la capital pues la verdad que por ratitos dejaba de llover pero en cuestión de de segundo volvía a empezar volvía a empezar entonces estaba complicadito para andar grabando entonces pero vean qué clase de edificio entonces el problema era no era que me molestaba la lluvia para grabar sino que las calles estaban inundada inundada exagerado como estaba lloviendo y por aquí va en un taxi y bueno si no no me quiso estafar pero todo eso ya un amigo ahí que el cual más adelante les dejaré el pero ya me había pasado la voz que no fuera a pagar más de precio más o menos ahí que parecía un poco justo ya que al inicio así de una me habían querido ver la cara pero se hace una lástima que no pude mostrarle más de la capital bueno yo soy de honduras pero en la capital casi no no me llamo mucho la atención ya que los hondureños los que conocemos sabemos que la capital no es muy muy bonita que se diga entonces de hecho para transitar acá es complicado para llegar de un lado a otro se tarda un par de horas uno porque dependiendo la situación del tráfico entonces de eso depende bastante dependiendo la hora ya es un tráfico exagerado de acá donde vamos pues no había demasiado pero hayan partes que si la verdad que demasiado como hay tráfico acá en en esta capital pero si todo depende de la hora hay horas más tranquilas entonces pero cuando por desgracia que hay en una hora caliente de estas pues sí se sufre se sufre porque se sufre y como pueden ver allá el cielo pues estaba que en cualquier momentito se venía un poquito de agua miren de las calles bastante húmedas entonces no estaba nada fácil la verdad y hay algo otras cosas que ya no no las alcancé a grabar que si estaba un poco divertidas miren vea casi vea vea es que lo que les digo que dejaba de ver un ratito a ratito regresaba y así no estuvo fácil pero quizá más después regrese y si pueda grabar pero si es complicado miren vea aquí ya nos había agarrado prácticamente la noche entonces y esto fue prácticamente todo lo que alcanzamos a grabar en la capital mi nombre bueno ya pudieron ver cómo estaba la capital de honduras solo era agua por todos lados y ahora sí vamos vamos a darles la información que ustedes estaban esperando dos para empezar miren vea si ustedes tienen pensado viajar de noche hacer la ruta de vamos a ver desde cholutenca teguzigalpa teguzigalpa a san pedro o santa rosa ya que tiene dos llegadas una es por en salir por gracias y la otra es por san pedro verdad entonces lo que va a pasar es que ahí piensan que por el hecho de que usted viene de noche piensan que usted es inmigrante que viene de otros países y lo que pasa es que le dan aquí ven están en la nuca entonces estas personas se aprovechan se aprovechan así se lo digo entonces la verdad que son personas que no tienen escrúpulos que lo hacen súper mal ya que miren vean los inmigrantes que pasan acá acá por nuestro país honduras pues la verdad que aquí aquí son vilmente estafados señores así se los digo entonces lo que pasó fue que a mí a mí me confundieron solo porque venía de noche pensaron que yo era de otro país pues entonces de de teguzigalpa a san pedro todo estaba bien salí temprano ya no era tan tarda pues no fue tan exceso lo que pagué siento yo que estaba más o menos era era normal pero ya de san pedro hasta yo venía hasta ocotepeque entonces ya era de noche tipo 10 creo de la noche pues de una me dicen unos chavalones por ahí no que mira que vale 500 lempiras nombre le digo yo no no bromees y yo soy de acá de honduras y sólo es que voy de noche o sea no es nada que ver pues no me dice te puedo llevar por por unos 400 lempiras me dice va el problema es que que yo no me quería quedar allá verdad entonces ya era de noche entonces no sé no sé quería aprovechar la noche para para venirme y en el bus pensaba descansar entonces lo que pasó fue que me curaron a mí 400 lempiras junto con otro compañero que venía conmigo y a otras personas de si más recuerda eran de venezuela les cobraron 1200 supuestamente hasta esquipulas y cuando han visto ustedes que estos buses cruzan fronteras entonces se tiene que hacer un trámite extenso en las aduanas y todo eso entonces nombre no no engañen a la gente y mucha la verdad que a mí me dio mucha pena pero como igual hasta yo fui estafado pero eso eso no es nada miren beso no es nada está están los jodidos en la terminal en la terminal de san pedro metropolitana no es como que haya más abusada es que ni me gusta a mí andar en san pedro por cierto peor en la capital muy feo no me gusta pues es mejor andar aquí miren tranquilo y no todos los que somos de honduras sabemos que honduras cuentan con la capital más desordenada que puede existir por entonces no entonces no no me gustó no me gusta pues no es una vez que ellos sino varias y no me gusta pues entonces ahí estaban los jodidos ahí estaba miren en la terminal diciendo si venga venga acá yo lo llevo resulta que esos jodidos sólo son los que se encargan de recoger la gente el dueño de los buses llega ahí y luego se va llega a recoger la plata y se va después llega el conductor escuchen bien llega el conductor y salen saben qué pasó ese bus se demoró como una 23 horas desde san pedro hasta callejón allá por santa bárbara y ese jodido parecía que se iba desarmando también daba miedo yo ni pude dormir entonces saben qué pasó que le destrabó el cardán no sé si la parte de enfrente o atrás no sé o no yo creo que esto sólo tiene es uno solo porque no no son de doble creo pero en fin que se le cayó una parte del cardán y el conductor ahí así brazos cruzados y aleluya hermano cero pues ninguna solución entonces dijo él no pues aquí dijo yo lo que le digo que esperemos que vean arreglarlo y yo queriendo llegar el resto de las personas también dijo yo no les puedo regresar dinero dijo porque a mí no me han dado dinero yo llegué y agarré el bus y salí entonces nombre eso está súper mal entonces imagínense si a uno del mismo país lo estafan así nombre pobrecita esta gente si usted puede pásenle la voz hombre dígale nombre mirando no pagues de más hombre mejor esperarte viajar de día qué sé yo porque la noche lo van a querer timar pues entonces deberían de hacer público los precios de cuánto vale de un lugar a otro para que esta gente no es de acá pues o sea no va a saber incluso uno que va de estos montes entonces aún no lo quieren enrollar porque igual uno no lo sabe por ahí uno de hecho uno ahí les invento nada una casaca por ejemplo cuando llegué a tegus un señor ahí que era que andaba escuchando hasta hasta cosas cristianas de una me dijo 300 lempiritas medio por una carrera cerca no me le digo yo es cierto que tengo la cara de indio le digo yo pero pero un tanto así no le digo esta me quería estimar me quería estimar en odio ya después si me encontré otro que si es más les voy a dejar el número acá si ustedes van a tegus y quieren viajar cómodos súper tranquilos miren ven llamen a este número y este este señor si es súper buena onda de hecho él me dijo no me dijo no vayan a andar pagando de más tanto vale la carrera 15 buena onda entonces de hecho medio medio el número me dijo cuando regrese me dijo llámeme entonces que yo yo le hago las carreras entonces él fue súper considerado donde siento que si deberían de publicar los precios que vale la digamos la el pasaje de tegos a san pedro de san pedro a ocotepec que deberían de tenerlo público ahí en las terminales porque esta gente se aprovechan demasiado para y deberían de pues sí de hablar con la gente hay mejor como le van a cobrar exagerado hombre pocha cierto que esta gente no va a volver pero pero no hombre pocha es la imagen del país hombre la que está en juego entonces sólo eso les quería contar espero y les haya servido un poquito mi mayor consejo no viajen de noche y se viajan de noche no se desestimaron lo van a joder ahí entonces si vienen de otro país o sea digamos si no es que han usado honduras como puente sino que vienen del salvador guatemala países así cercanos entonces no viajen de noche porque aquí les van a dar al canal nunca de esto digo son súper aprovechados entonces pero les haya gustado y espero les sirva así que si les ha gustado y siente que me ha servido pues realmente me gusta algún comentario si les ha pasado una situación de esta y pues nos vemos a la próxima con un vídeo nuevo así que nos vemos